Los Admirables de Sinaloa Acordio y bajo sexto Se escucha bien afinado Para entonar un corrido Para un compa de los altos De su estado de Jalisco Una de gallos bragalos Guay pueblo de San Miguel Tú que lo viste crecer Entre tus calles y patios Seguro te acuerdas de él Hoy está en el extranjero Trabajando por su bien Son los Estados Unidos Tierra de las ilusiones ¿A dónde llegó mi compa? Con esposo y tropezones Hoy ha cambiado su suerte Me recebo sus razones El camino recorrido Las experiencias ganadas Aunque el trabajo es cansado Pero para todo Alemania Hoy goza de privilegios Su suerte ya está bechada Conocido como el indio Conocido como el indio Al compa que yo le canto Como le dije Nació por la región de los altos Que está arriba San Miguel Cuando Alegría anda brindando Muchos años trabajando Muchos años trabajando Ya obtuvo su recompensa Hoy es un hombre importante Ya formó su propia empresa Siempre soñó por ser jefe Ahora ya le rindan cuenta Ahí quedamos con el corrido Del indio San Miguel el Alto En vivo al final de Sinaloa Dice